Hola a los futuros diamantes, bueno, bienvenidos al segundo de Road to Bilbao Aquí no sé si escucháis a las personas, pero ya nos ha juntado el equipo un poquito Tenemos aquí a Java, el AD Carry, que se está partiendo la polla y aún no sé por qué, la verdad Tenemos a Dodd-Blake ahí Se habrá pensado que nos hemos hecho un submarino o algo, ¿verdad? Y nos hemos metido de todo ¿Pero por qué os reís, tío? No puedes mirar a la cara, se está meando, tío Mirarle la cara, se está muriendo de la risa, tío Pero mira, el otro está igual Lo peor es que estos dos, cuando se juntan Java y Miniduke, están así todo el rato Hemos estado en el Burger King comiendo Y había un momento que estaban Miniduke llorando de la risa Y Java igual, ¿sabes? Los dos hablando entre ellos, no sé No sé qué les pasa, tío, pero es como que son un imán de la risa entre ellos, tío Nada, sin más, realmente hago este vídeo para avisarte que eso Mañana a las 11 de la mañana, domingo a las 11 de la mañana Jugamos las semifinales contra 4K, el equipo que nombré en el anterior vídeo Nada, a ver qué tal salen En tema del streaming, me habéis pedido en el anterior vídeo que si tenía el stream No tengo ni puta idea ahora mismo de dónde hacer el stream Pero lo avisaré por Twitter Así que os recomiendo que estéis atentos a twitter.com barralolrevel Que ahí desde donde pondré el link Es que... Es que en un segundo se está riendo... ¿Pero qué pasa? No sé si es mi cara o qué Se están meando y me... Yo por la noche sudo Eso ha sido del Burger King A lo cual se lo han dejado en la habitación Dicen que se está haciendo una buena paquilla Se lo han dejado en la habitación Y nada, pues esto Muchas gracias por haber visto el vídeo Sí, recordad que si estáis por el evento No dudéis en saludarnos Sobre todo a estos dos de aquí Mierda A estos dos de aquí Recordad No os olvidéis de saludarnos Sobre todo Están esperando que le pidáis alguna paquilla Y nada chicos Pues eso Muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos mañana por el evento Y también en el stream Hasta mañana